Vale, vamos a pelear como Rata Esquirosa Vamos a pelear como Rata Esquirosa Primer gimnasio, Pokémon de tipo bicho Pokémon de tipo bicho Bicho, vamos allá La misión del gimnasio de Pueblo Yuelo es la siguiente Conducir esos gulú descarriados de ahí Hasta las barreras de balas de baja como esa No he visto la peli de One Piece Vamos Vale Vale 18 19 Eh, 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 eh Vale Vamos Rata Esquirosa 20 Vale Allá No lo he visto, ¿de qué miras? 20 Ahí estamos 20 otra vez Aquí hay un entrenador, eh Hay un entrenador, Rata Esquirosa ¿Qué quieres, Rata Esquirosa? Vamos a ver si puedo reventarlo A mí es que yo soy de Dragon Ball Que miras, payaso Entonces Vale Vamos, Rabot Oh ¿Qué quieres, Rata Esquirosa? Estoy al 30, eh Uf Vale, he reventado Tus Pokémon han ganado puntos de experiencia Muy poquito han ganado, eh Vale Un gran equipo Me habéis metido un gol por la escuadra Vale, 1500 De momento no me voy a comprar trajes Porque valen una pasta Pero quién sabe si después Vale, los llevo por aquí Nos ha espantado el perro este Mi novia está aquí Pero no quiere salir La Rata Esquirosa Mi amor Sal por aquí Rata Esquirosa Sal Un entrenador Hombre, claro No es un pecado ver la peli Pero están los cines Estoy jugando en la Switch Es que solo es de Switch este Que miras El Pokémon Espada Y Pokémon Escudo Estamos jugando un Pokémon Estamos jugando un poco Rata Esquirosa ¿Vale? Fuera Estamos muy por encima Con el nivel O sea El gimnasio nos lo vamos a pasar Super easy Este vídeo probablemente Lo descargue, lo edite Y lo sube al canal principal, eh Porque voy a hacer serie Entonces Todo lo que juegue en Twitch Y demás Lo subiré En el canal de De YouTube Vale Pokémon Zeus Ey Flamax ¿Qué tal estás? ¿Cómo estáis todos Ratas Esquirosas? Vale De parte de Jumper Que Jum Jum Ahora todos somos En el canal Unas ratas Esquirosas ¿Vale? Gente Todos somos Hay que simpatizar Somos ratas Esquirosas Vale Vamos Que lo llevo, eh Lo llevo Mi orden en top 5 De series favoritas ¿Tiene que ser anime O tiene que ser Lo que a mí me gusta? Porque si es anime No te puedo dar 5 Pero si es algo Que a mí me gusta Sí Así por aquí Vale, vale, vale Vale, vale Algo que a mí me guste Pues bueno En primer lugar Bueno, si estáis viendo Este vídeo en Youtube Que sepáis que esto Se está haciendo en Twitch Es decir Tenemos canal de Twitch Y está en la descripción En primer lugar Top 5 series Para mí sería La primera Dragon Ball Con Dragon Ball Meto Dragon Ball Super Dragon Ball Z Dragon Ball Dragon Ball GT ¿Vale? La segunda sería Una serie de ciencia ficción Que se llama Sobrenatural Que me encanta ¿Vale? La tercera sería Lucifer La cuarta Sería Friends Y la otra serie Pues no lo sé La otra serie ¿Cuál sería? Pero Esas son mis cuatro series Y la quinta Podría ser Por ejemplo Es que no lo sé Stranger Things Por ejemplo Que está bien Vale Vamos a la primera medalla Me tira un Odish Bueno Tienen bastante nivel Lo que pasa Que estamos al 31 Porque hemos entrenado Un montón Hemos cogido los nidos Y demás Y de hecho Creo que voy a seguir Yendo a nidos Voy a volver al parquecito Volando Y me voy a ir A los nidos Básicamente porque Me dan objetos Y cosas Y carámelos raros Y puede estar bien Para subir Los Pokémon de nivel ¿No? Vale Pues esto ya está Creo que vamos a ir A la líder del gimnasio Esto está quedando Realmente genial O sea Es decir Vale Los Bulus están aquí Y vamos a enfrentarnos Y la que se avecina Hola Nauto La que se avecina Me gusta Lo veo cuando como Ceno y tal Pero no es una serie Que digas Buah Las series que he mencionado antes Para mí son mejores Son series que Que son brutales Vale Vamos al gimnasio De tipo planta Enfrentarnos El estadio Y los gimnasios Los han hecho Muy guapos Me va gustando El juego Callape Me está gustando Pensad que yo vengo Voy a poneros un anuncio Chiquitito ¿Vale? A ver si funciona Pensad que yo vengo Del Pokémon amarillo Del primero de todos Y ver esto Como en la serie El gimnasio así de grande Como estamos viendo ahora Y todo eso Realmente Es brutal No me familiarizo Mucho con los Pokémon Porque hace mucho Que dejé de jugar a Pokémon Pero bueno Hay algunos principales Que conozco Y entre ellos está Pues Charmander Que me han dicho Que está aquí en el espada Y demás Y eso me anima a seguir Pero bueno Que yo mis Pokémon principales Rabot Que es Scorbunny Que es el único Que ha aceptado Hay un pajarito Que también he aceptado Charmander Pikachu Y poco más Yo soy un cactus Me acuerdo de ti Te has visto Naruto Muy poco Lo ha visto más mi hermana Que yo Vale Vamos a enfrentarnos Vamos a enfrentarnos Al primer gimnasio Primera medalla Cinco horas de juego Y primera medalla Percy El líder gimnasio Percy te desafía La canción La canción mola ¿Eh? Godzilla Pur Vale Me lanza Godzilla Pur No tengo una Charmander Pero en una zona de desierto Me han dicho que sale Vale Vamos a hacer Forma Dinamax ¿No? Para que veáis La Maxignición Vale Voy a beber un poco de agua Squirtle No sé si sale Ya te has pasado el juego En serio Vamos a Yaratas Quirosa Creo que te lo entregan Cuando ganas la liga Hombre Si está Charmander No veo por qué Bulbasaur y Squirtle No estén Pero Charmander Me han dicho que sale En las hierbas En el desierto En una zona desértica O algo así Muy poca experiencia Porque tengo mucho nivel Eldegos No sé quién es Eldegos ¿Eh? Vale Pero la primera medalla Es nuestra La primera medalla Es nuestra Ratas Quirosa Ratas Quirosa Yo al sol Me compré el sol Y no lo jugué apenas La gente votando Y todo Me hace la giga Madre mía Brutal Brutal Estos Diratas Quirosa Estos Diratas Quirosa Suprema Fantasmagórica Fuera Fuera Perfecto Vale Super eficaz Se ha debilitado Ganamos la medalla ¿No? Vamos bien de nivel Para la segunda medalla Gente Agilidad No Nada Nada Vale Volvemos abajo Bien He ganado mi primera medalla Vale 3000 dólares Sin duda Ha sido un combate Muy curioso Te hago la medalla De planta Como líder de los gimnasios A ver Me da la medalla Ojo Ahora podrás atrapar Pokémon Hasta el nivel 25 Para abrirte paso en el desafío Debes reunir las 8 medallas Enfréntate al resto de líderes del gimnasio Y obten la victoria Gloriosa Vale Pues Mi más sincera enhorabuena Por tu victoria Frente a Percy Para conmemorarla Toma esta MT Hoja mágica Victoria mamadísima Es que estamos mamadísimos Gente Vale Hemos sido MT Hoja mágica Vale Perfecto Uniforme planta Me han dado Madre mía Oye Pues no está mal Andas un poco perdido Mark Deja que te oriente Los desafíos de los gimnasios Siguen en un orden determinado Te toca atravesar la ruta 5 Hasta Pueblo Amura Donde te enfrentarás a Katy Pero ahora Que has conseguido la medalla planta No sería mala idea Darte un garabeo Por el área silvestre Para lanzarte a capturar Pokémons de nivel más alto Es verdad Vamos a irnos A la Cueva silvestre Esta que dice este tío ¿Por qué? Porque también tenemos los nidos Y en los nidos Nos dan caramelos Que esos caramelos Nos dan experiencia Y esa experiencia Sirve para estar mamadísimo Y si estás mamadísimo Te meto un puntazo en el pecho Y te lo hundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!